Como lo hemos dicho, nosotros tenemos una meta, que es entregar 645 mil 102 créditos de 25 mil pesos a igual número de patrones solidarios que no despidieron a ningún trabajador en enero, en febrero y en marzo. Esa es nuestra meta. Como lo saben, el Seguro Social, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Tesorería, habilitamos una plataforma para poderlos identificar, para que ellos se inscriban, se registren y a partir de eso les podamos depositar. El día de hoy llevamos 117 mil créditos aprobados, es decir, 117 mil personas, hombres y mujeres, empresarios, sobre todo pequeños pero grandes empresarios que han solicitado su crédito. De estos 117 mil ya les hemos depositado, la tesorería ya les hizo un depósito a 90 mil 294, es decir, estamos ya arriba del 90 por ciento de las disposiciones, bueno, un poquito abajo del 90 por ciento. Si esto lo viéramos así, si nuestra meta es subir hasta la parte alta del Templo de las Inscripciones, estaríamos más o menos por este escalón. Es una forma que tenemos para ir viendo cómo vamos a alcanzar estos objetivos, cómo vamos a alcanzar cimas, metas, obstáculos que parecieran infranjeables, pero que hoy estamos logrando con buena coordinación de las instituciones, pero también con algo más, con la confianza de la gente, porque nosotros confiamos en ellos, en que van a pagar este crédito cuatro meses después, pero también ellos están confiando en que su gobierno los está apoyando.